Un avión de pasajeros chino se salió de la pista durante el despegue y se incendió el jueves 12 de mayo, enviando humo negro al aire e hiriendo a más de 40 personas. El vuelo de Tibet Airlines, con 122 personas a bordo, partía de la ciudad de Chongqing, en el suroeste del país, para volar a Jinchi, en la región tibetana de China. Los videos compartidos por los medios estatales mostraban el lado izquierdo de la aeronave en llamas mientras las personas que parecían ser pasajeros se alejaban de la escena. Otras imágenes mostraban camiones de bomberos rociando agua sobre el camión. El accidente ocurrió a las 8 y 9 am, dijo Tibet Airlines. En el proceso de despegue, la tripulación de vuelo descubrió una anomalía en la aeronave y detuvo el despegue de acuerdo con los procedimientos. La aeronave salió de la pista y se incendió después de que el motor tocara suelo. Actualmente, el fuego ha sido sofocado, dijeron las autoridades de aviación en un comunicado. El incendio forestal más grande de Estados Unidos se estaba extendiendo hacia las ciudades turísticas de montaña en el norte de Nuevo México, lo que llevó a las autoridades a emitir otra serie de advertencias para que más personas evacuaran, informó The Associated Press. Día 36, dijo el portavoz de bombero Bill Morse, en una sesión informativa el miércoles por la noche. Desde el 6 de abril, este fuego ha crecido día a día, aseveró. Otro día caluroso, seco y ventoso. No hay sorpresas allí, dijo el meteorólogo de incidentes de incendios Mocoto Moore, en la sesión informativa el miércoles por la noche en Las Vegas. El incendio que ocurrió en Laguna Nickel fue relativamente pequeño, de unas 81 hectáreas, pero el viento llevó las brasas a las palmeras, los áticos y la maleza densa y seca, en las laderas y cañones empinados, que no se habían quemado en décadas, dijo Brian Fennessy, jefe de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, en una conferencia de prensa vespertina. Fennessy dijo que el cambio climático ha hecho que incluso los incendios pequeños, una vez se abrían contenido fácilmente, se convirtieran en amenazas extremas para la vida y la propiedad en todo el oeste. El presidente Joe Biden pidió el jueves a los gobernantes del mundo que renueven sus compromisos de lucha contra el COVID-19, advirtiendo que el propio Estados Unidos se acerca al hito trágico de un millón de muertes por el coronavirus. Además, ordenó enarbolar las banderas a media asta y afirmó que el mundo no debe darse por satisfecho con lo avanzado hasta ahora contra la pandemia, de acuerdo a la información de agencia APE y el portal Chicago Tribune. Esta pandemia no ha terminado, declaró Biden, en la segunda cumbre global sobre el COVID-19. Hoy tenemos un hito trágico aquí en Estados Unidos, un millón de muertes causadas por el COVID-19 y un millón de sillas vacías en torno a la mesa familiar. El virus ha causado más de 999.000 muertes en Estados Unidos y al medio 6.2 millones en el mundo desde su aparición a fines del 2019, según cifras recopiladas por la Universidad Johns Hopkins. Biden ordenó elevar las banderas a media asta hasta el lunes a la puesta del sol en honor a los muertos del virus. El presidente pidió al Congreso que provea más fondos para pruebas, vacunas y tratamientos, algo que los legisladores han mostrado renuentes a probar hasta ahora. La falda de fondos, Biden ha pedido 22.500 millones de dólares adicionales que considera cruciales. Es un reflejo de la voluntad que flaquea en el país y pone en peligro la respuesta global a la pandemia. Ocho meses después de la primera cumbre, en la que anunció la promesa ambiciosa de donar 1.200 millones de vacunas para el mundo, el sentido de urgencia a Estados Unidos y otros países para responder se desvanece, por lo que no se sabe qué pasará en ocho meses. La actriz que protagonizó a Antonella en Atrévete a Soñar decidió tomarse un respiro de su carrera artística por un tiempo. Y hace unos cuantos meses, por medio de un live en Instagram, se sinceró con sus seguidores y confesó sufrir de una severa depresión, a lo cual sus fans le mostraron todo su apoyo. Pese a que la actriz de 36 años se sigue recuperando y continúa asistiendo a sus terapias, la actriz mexicana reveló el día de ayer que se encontraba en el hospital debido a una severa infección estomacal. Y aunque descartó que haya sido grave, Violeta decidió compartirlo con sus fieles seguidores. Violeta Isfele contó a sus seguidores que estaba hospitalizada debido a un severo parásito. Además, dijo que cayó en el hospital por una fuerte deshidratación que esta infección le causó. Hey, mis amores, no se asusten, esta cara es de demagración, es real, dijo la actriz sonriendo. Aunque la actriz que protagonizó a Antonella advirtió a sus seguidores de que no se encontraba grave, sí dijo que el parásito que tiene en el estómago le ha causado varios problemas. Ya ven que he estado con diarrea y sintiéndome mal, pues bueno, hoy caí en el hospital, estoy bien, solo traigo una deshidratación enorme y un parásito muy severo. No se preocupen, los estudios me los darán pronto, dijo Isfele a sus seguidores. No se ha cumplido siquiera una semana del inicio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos a través de Telemundo, cuando ya ha dado mucho de qué hablar ahora luego de que tras su primer encuentro la conductora Laura Bozzo explotó contra Newark en el confesionario de este reality show. De las primeras imágenes que más llamaron la atención de los televidentes fue el hecho de que la peruana prácticamente se le escondió a Mamá New al darse cuenta que había ingresado a esta casa, sin imaginar lo que diría sus espaldas y la verdadera opinión que tiene de ella. Y esto apenas comienza. Tranquila. La conductora de programas como Laura en América, Laura Sin Censura y Laura en Acción, los cuales han tenido mucho éxito, al igual que han levantado mucha polémica, tomó asiento en el confesionario de La Casa de los Famosos y así respondió a la pregunta de cuáles fueron sus primeras impresiones en esta casa. Cuando entré me vino como un ataque de pánico, porque bueno, yo tenía experiencia de tres años de resto domiciliario en Perú, entonces es la primera impresión que te da como esa sensación de claustrofobia, dijo Laura Bozzo, quien recientemente estrenó el programa Que Pase Laura en Imagen y Entretenimiento. Yo pensé que iba a llegar acá y que iba a tener que estar defendiéndome de ella, pero se portó maravillosamente conmigo. Bueno, con Nurka hemos tenido enfrentamientos, pero ahora fue una cosa guau, muy bien. Yo estaba preparada para que me dijera alguna barbaridad y yo contestarle de una manera educada, pero me sorprendió mucho porque me pidió disculpas por lo que había dicho de mí. Gracias. 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 Gracias.